hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el belga con el joven belga de mclaren esto es el bandón bueno como ustedes saben esto fue el bandón mclaren más bien niega que esto fue el bandón vaya a correr en el equipo manor en 2016 o sea bueno aquí se equivocaron en la noticia en el título porque dice en lugar de 2016 2017 y ya estamos en el 2016 pero voy a pero voy a especular voy a simular que dice ahí 2017 bueno mclaren niega que su piloto su joven piloto el belga stoffer esto fue el bandón vaya a correr en manor para 2017 y asegura que son sólo rumores que vinculan al joven belga de mclaren piloto de prueba de mclaren con el equipo británico y y mclaren ha tenido que salir de nuevo para aclarar la situación del del joven belga que su piloto de reserva y como dijo ron dennis el belga es propiedad de los de walking así como así que cualquier y dice que su cual que cualquier vínculo con manor son sólo rumores ya se la había vinculado con el equipo reno y ahora se lo ha vinculado con manor pero bueno espero que me gustaría más que esto fue el mandor estuviera en fórmula 1 el próximo año así que espero que haya una buena noticia con respecto a esto bueno con esto me despido nos vemos en el otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao